Buenas tardes, saludos Un poquito, conmigo, conmigo Acordarse de los convíes esta mañana Más la del exhalante, conmigo Nunca sabemos dónde vamos al año que viene ¡Sale menos paso! Allí, allí, allí Allí, allí Juan Particero En la oficina, detrás del disco Detrás del disco Medina, en el que está todo Venga, vámonos 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 un poquito Llámate la izquierda delante, poco a poco Pero siempre avanzando un peludo Siempre Llámate la izquierda delante, por favor Siempre a mí Tenemos que andar, señores, un poquito Bueno, corazón bueno La derecha atrás La derecha atrás La derecha adelante Al frente, al frente, al frente No quedarse con el hijo La derecha adelante Bueno, corazón bueno Bueno, hijo bueno Bueno, hijo bueno Acordarse de lo que os dije, sale menos pasos, la derecha al alto, un pelito. La izquierda atrás, Johnny. La izquierda atrás. La izquierda atrás. Venga, vamos andando un poquito, por favor. Vamos andando, por favor. Eso, brazo. Llamate la derecha al alto, un pelito. Bueno, ahora hay que pensarlo nada más. La llamada es muy corta. Ahora sale mucho, como quiere ella. Tenemos que andar más, el paso nos promete. Eso, tita. Eso es. Duros con ella, valiente. Vente la derecha al alto. Bueno, hijo, bueno. Por eso, por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso, para ir, ¿tú dais? Echaré menos pasos. Más cortitos. Venga, pues vamos a pararse. Pararlo ahí. Vamos a pararse. Eso, tío. Tienes los pies, ¿qué quieres? Tengo sueño, tengo hambre, me duelen los pies, las piernas. ¡Suscríbete al canal!